...hasta Cochabamba, mire, se perdieron goles, se perdió goles Riquelme, se perdió goles Callejón. No los hicieron, los recibieron. Tres a uno terminó el partido en Cochabamba y Bolívar le dice chau a la copa. Clásico Nacional, Bolívar llegaba hasta Cochabamba para visitar a Willisterman, el equipo rojo que estaba en la obligación de sumar de a tres para estar en lo más alto de la tabla comparativa de valores. Pues nos vamos directamente a las acciones porque a los 13 minutos del primer tiempo gran habilitación por el sector izquierdo, marca la jugada Orellana y define con pierna izquierda, rasante entre las piernas de Arnaldo El Pipo Jiménez, baldazo de agua fría en el estadio Capriles, 13 minutos, gran resolución de Orellana para festejar el primero del encuentro, así ganaba la Academia Paseña. Pero el equipo rojo reaccionaría 23 minutos, zapatazo directamente al ángulo superior derecho del guardameta académico, bien por Jorge Ortiz, un verdadero golazo fácil, se acomoda en el podio del top tres de los mejores goles de esta fecha. Un zapatazo, latigazo para el empate, el 1 a 1 en 23 minutos. En la segunda parte 77 marcaba el cronómetro, el centro es el área y apareció el Pochi Chávez. De cabeza el argentino, el mejor jugador de este partido, el Pochi Chávez marcaba el transitorio 2 a 1, lo daba a vuelta el equipo aviador con gol del argentino del número 9 del Pochi Chávez, que marcaba la diferencia, así festejaba el equipo rojo. Pero había tiempo para más, 90 minutos más 3 de edición. Aparecía Serginho, el brasileño, la habilitación para Cristian, el Pochi Chávez, y con un remate, a quemarropa, pierna izquierda para el argentino, el Pochi Chávez, que ponía el segundo en su cuenta personal. El tercero para el equipo aviador, para el 3 a 1 de este partido, redondo para el argentino que recibía, dominaba con la derecha y ejecutaba con la izquierda. Nada que hacer para el guardameta, no había tiempo para más. Victoria para el equipo rojo, por 3 a 1 ante Bolívar. Quiero con la actitud de mi equipo, que quiero que salga así a ganar. Tenemos que corregir muchos errores, pero me quedo con la actitud de querer salir a ganar. Ahora termina el partido y me dice, me equivoqué, profe, me equivoqué. Pero el trabajo de mis jugadores y el trabajo mío se pierde por una falencia. Y no es una falencia, este es un sinvergüenza. No es una vergüenza, el señor es un sinvergüenza.